En esta noche de abril y en esta noche de mayo y en la casa del Señor, reunidos como hermanos Tú que sólo eres amor, nuestra alegría y encanto bendícenos nuestro hogar y bendícenos nuestros campos Madrecita, madrecita, madrecita de mi corazón Yo te ofrezco en esta noche alma viva por mi corazón Si algún día, madre mía, si algún día te llevo a negar No me digas que ya no me quieres porque tú sólo sabes amar Y en esta noche de amor, reunidos en tu casa A Dios le pido perdón y a ti te damos las gracias Y al despedirme de ti, yo te tiro con entraña Que bendigas nuestro amor y bendigas nuestra España ¡Aplausos! Aplausos Ahora algo más, que es muy bonita la letra El arquitecto, que es muy bonita la letra Yo vendo unos ojos negros que no han sabido mirar Porque no quisieron nunca ver a Dios en los demás Ojos que al mirar al pobre no ponen el corazón No saben que el cristianismo es una empresa de amor Mas yo quisiera vivir de amor Amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó Más lo quisiera vivir de amor Amar a fondo perdido, eso sí que es lo mejor Y ser un grano de trigo y el peor y nombre de Dios Dejar siempre que te vuelan para ser hostia de amor Militante, 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 tienes que aprender a amar A darte en el sacrificio y a darte por los demás Mas yo quisiera vivir de amor Amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó Más lo quisiera vivir de amor Amar a fondo perdido, eso sí que es lo mejor Este es el broche final Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas De inigualable esplendor Son las más hermosas Ellas brotaron de ti Y en tu pecho te anidan Pues ese hermoso jardín Es tu corazón María Dulce fragancia de amor Es tu alma madre mía Mística rosa Flor de mi amor Mística rosa Tu corazón Hoy te consagro Toda mi vida Madre del cielo Madre del cielo Vergen María A tu Vergen celestial Oh Señora mía Vengo con gran emoción Que precioso día Al contemplar tu grandeza Al contemplar tu grandeza Y al percibir tu hermosura Todo mi ser se estremece Madre bella Virgen pura Todo mi ser se estremece Madre bella Virgen pura Mística rosa Mística rosa Flor de mi amor Mística rosa Tu corazón Hoy te consagro Toda mi vida Madre del cielo Virgen María ¡Gracias! 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 Julio, hasta la mañana que vives y los senadores y muchísimas gracias por vuestra asistencia y que el abierto nos deniga a todos nosotros que nos han hecho con su vida Bueno, yo antes de que os vayáis quería pedir un especial aplauso a Mazdo porque es la primera vez que toca la bandurria nos hemos encontrado en la bandurria y por el esfuerzo que ha hecho